De las 10 de la mañana y hasta las 15 horas de este día, la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional realiza el registro y recepción parcial de solicitudes y documentos de aspirantes a precandidatos a diputados locales de los 24 distritos electorales en Oaxaca. Según las bases, los aspirantes a propietarios por el principio de mayoría relativa serán electos por el procedimiento de convención de delegados. Acompañado de sus seguidores, bandas de música, los precandidatos a diputados locales presentaron su documentación en la sede del Revolucionario Institucional. Mi propuesta es continuar trabajando por nuestra ciudadanía para que realmente a través del diálogo y la comunicación podamos estar trabajando de cerca, generando las reformas que realmente se requieren para un mejor Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.